La ecografía es digamos uno de los métodos de elección para diagnóstico tal vez más inocuos, con inocuos me refiero a que no hacen daño, es decir de ecografía usted puede hacer todo el día y no le va a pasar nunca nada. Esta técnica de exploración de los organismos internos del cuerpo no causa ningún daño y son múltiples los beneficios que se obtienen de esta. Las ecografías entonces como son métodos, como le dije que ya no son invasivos, entonces se puede detectar prácticamente casi que todos los órganos en el cuerpo y detectar si existen anomalías con ellos que de pronto requieran o una intervención quirúrgica o requieran más entonces análisis con cuenta del laboratorio. En torno a las ecografías giran gran cantidad de mitos y tabúes que son necesarios desmentirlos, principalmente en lo que concierne a las madres gestantes. Primero, la ecografía es el estándar mundial para detectar si hay anomalías o problemas en los embarazos tempranos y se utiliza la ecografía transvaginal. Muchas señoras por tabú traen en la cabeza que de pronto entonces si le hacen una ecografía transvaginal va a abortar, otras al contrario piensan que si le hacen una ecografía le están haciendo un tratamiento. Todas dos cosas son mentiras. Lo que se hace cuando se hace una ecografía transvaginal, entonces miramos qué pasa con el bebé y miramos si de pronto hay complicaciones. Este tipo de procedimientos también pueden realizarse como parte de un chequeo general si se desea. La familia mía se vino toda de Medellín a hacerse el tour ecográfico, entonces vinieron a pasear a saludarme y todos se vinieron para acá. Pues encontré un cuñado que tenía un riñón que estaba con muchísimos quistes, a mi hermana que tenía un problema en el tiroides, a mi otra hermana que se le había estallado una prótesis mamaria, es decir, son cosas que uno no detecta hasta que no hace un ultrasonido. Entonces que uno se lo debiera hacer, ojalá, fuera la manera preventiva de poder entonces ser un asistir a salud. Ojalá anécdotas como estas no llegue a ser su caso, aprovechar este tipo de avances de la ciencia que permiten ver un poco más cerca al organismo y un método que resulta bastante eficaz a la hora de detectar ciertas anomalías.